Silencio, oye y aprende. El maestro Zen no teme que ahora se enfrentará a su leto más difícil y ala los demás imbéciles occidentales por el camino de la iluminación. ¿Podlan soportal el dolor? ¿Podlan soportal la humillación? ¿Podlan soportal el silencio? Una levelación directa a la mandíbula. Fist of Zen, plenial 9 de enero. ¿Hablas rock? Esta promo es para vos. Llévate lo mejor del rock en tu CTI. Comprendo un Motorola Z6 o un Motorola Rock E2, te llevas de regalo un CD con lo mejor del rock de MTV. Además, precargado en tus equipos. El video de Lily Allen y Little Things y el tema eso vive de Catupecu Machu. No suena el rock.